¿Alguna vez has hecho algo impulsivo? Soy Rick Harrison y estoy en Ciudad de México. Mi hijo entró en sus 40 y es momento de dejarle una herencia que vaya más allá de nuestra tienda de empeño. Algo que nos una y le haga saber que el legado continúa. Hola Rick, lo primero que haremos va a ser evaluar tus conocimientos en la ruleta Mustang. Espero que ser fanático de los coches me ayude. Vamos con... Historia, ¿cómo se conocía la categoría Mustang en un inicio? Pony Cars. Excelente Rick. Para esta última prueba deberás superar una serie de obstáculos antes de que el contador se detenga. Tienes un minuto. Estoy listo. Que eres dueño de un Ford Mustang y sin duda creemos que es el auto perfecto para que transmitas el legado a tu hijo. Tienes un minuto. Tienes un minuto.